Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y atención porque hoy es un vídeo de los que os va a gustar sí o sí porque os traigo una aplicación, atención, que mediante inteligencia artificial consigue el modo retrato para cualquier foto que tengamos en la galería. Imaginar que nos gusta una foto que nos hemos hecho en algún momento determinado pero no tiene ese efecto desenfoque propio del modo retrato. Pues bien, con AI-CAT, la aplicación que os traigo en este caso, podremos conseguir este efecto de una manera muy sencilla utilizando, como os digo, la inteligencia artificial. Así que no os mováis de ahí porque os va a gustar muchísimo y es una aplicación con la que estoy bastante contento. Bueno, pues vamos ya con esta aplicación llamada AI-CAT, como os digo, inteligencia artificial y CAD de cortar, es decir, que es capaz de detectar el sujeto y el fondo para aplicar el modo retrato. Vais a ver que es una herramienta muy pero que muy simple de usar, muy sencilla y funciona bastante bien. Obviamente esto no se puede igualar a las grandes aplicaciones de edición de fotografía, pero nos da un resultado muy pero que muy curioso si queremos un modo retrato en esas fotografías que no lo tienen y que nos gustan y para subirlo a las redes sociales o para lo que sea. Vamos a abrir la aplicación y lo primero que vais a ver es que la interfaz está muy pero que muy cuidada. Y en la parte principal, como veis, pues tenemos una explicación muy rápida en un mini vídeo de lo que va a conseguir la aplicación. Y vemos que es capaz de detectar el sujeto o el objeto y el fondo que tenemos para desenfocarlo. Y tenemos las opciones de cámara, es decir, podemos hacer una foto con la aplicación, no lo vamos a hacer, o irnos directamente a la galería que es lo que yo voy a hacer a continuación. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta fotografía que tengo aquí, que me he hecho esta misma mañana y que tengo una cara de dormido impresionante. Y automáticamente, como estaréis viendo, la aplicación ya nos marca lo que es objeto y lo que es el background, es decir, el fondo. Y aquí podemos pues verlo de una forma muy sencilla. Si seleccionamos, vemos que la aplicación lo detecta de forma automática y el fondo pues lo mismo, ¿vale? Podemos verlo de una manera muy simple. Esto lo ha hecho de forma totalmente automática, yo no lo he hecho nada, yo no lo he hecho en absoluto, perdón. Y ha utilizado la inteligencia artificial para ello, para detectar la profundidad de campo y ver qué objeto está delante. Como veis en este caso es bastante conseguido y si le damos a filtro, vamos a ir para atrás un momento, vamos a darle a preset y vamos a darle a portrait. Y ahí automáticamente, como veis, se nos ha aplicado el desenfoque en la parte trasera. Pero también se nos ha aplicado un filtro por defecto, lo hace, no queda bien como podréis ver. Pero esto en el apartado de filtros, como lo tenéis aquí, podemos quitarlo y ya tenemos la fotografía normal, pero con el modo retrato. Para que veáis la diferencia, podemos pulsar aquí y vemos como el fondo ha sufrido un desenfoque. Y también ha elevado un poquito el brillo a la exposición para que quede un poco más estético. Y la verdad que está bastante bien. Si escucháis mucho ruido, es mi compañero de piso cerrando la puerta, que es incapaz de hacerlo en silencio. Y siempre se me cuelan los vídeos, es impresionante. Y bueno, como os digo, esta es la forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa si la aplicación, que a veces puede pasar, no detecta del todo bien el objeto y recorta una parte de él? Pues muy bien, muy sencillo. Le damos a la herramienta de aquí arriba y nos sale, como veis, una especie de lápiz donde podremos en rojo seleccionar el objeto. Como veis, hay ciertas partes donde se sale de la imagen, como veis aquí por la parte de mi cuello, por la parte de las mangas. No detecta del todo bien, pero si cogemos por ejemplo el borrador, aquí lo tenemos y lo bajamos un poquito, podremos borrarlo como queramos. Ahí lo tenemos, lo podemos quitar y de un modo muy sencillo ajustamos el grosor para adaptarnos bien. Y lo podemos quitar de una manera muy simple para que se adapte perfectamente al modo retrato que queremos. Una vez que lo tengamos, le damos a aplicar y ya automáticamente veremos cómo se mejora el efecto blur y se adapta al contorno perfecto del objeto. Si hay una parte que no la ha cubierto, pues con el lápiz únicamente lo dibujamos en rojo y ya está. Esto como veis mola bastante y lo hace de una manera muy, pero que muy sencilla. Y luego aparte, ¿qué podemos hacer? Pues aplicarle efecto. Este mola mucho, este de Colourpop, la verdad que mola mucho también. Fantasy, por ejemplo, como veis básicamente aplica un efecto al fondo, también al objeto, pero sobre todo se centra en el fondo. Y este queda bastante bien, lo podréis cambiar y sin ningún tipo de problema. Luego aparte, en la segunda pestaña tenemos el apartado de los filtros y aquí nos aplica este P13 por defecto, pero podemos poner el que nosotros queramos. Como veis, tenemos un montón y esto está de cara a que ya directamente editemos la fotografía en la aplicación y podamos subirlo directamente a Instagram o a donde queramos. Como veis funciona muy bien, tenemos un montón y yo en este caso voy a seleccionar por ejemplo este. Bueno, este no, no me gusta tanto. Este, vale, este está bien, lo vamos a quedar, es solamente una opción. Y luego ya por último tenemos el apartado de Edit, es decir, de editar. Aquí podemos arreglar el brillo, el contraste, la saturación. Es algo muy, pero que muy básico, pero que podemos hacerlo. Por ejemplo, el brillo lo podemos subir sin ningún tipo de problema. Podemos subir el contraste, vamos a darle un poquito aquí para que quede mejor. Vamos a subirle la saturación, queda peor, con lo cual vamos a bajársela un poquito. Y vamos, por ejemplo, el efecto blur, se lo podemos acentuar. Pero me llama la atención que aplica un efecto blur en toda la imagen. Me hubiese gustado que lo aplicase en el fondo únicamente. Es decir, como ya permiten otros teléfonos, que podremos calibrar el modo retrato de una manera muy simple, pero únicamente lo hace en la imagen. Así que, bueno, es lo que hay. Y, bueno, para que veáis la diferencia de cómo ha quedado, vemos aquí el preset que ha aplicado, el blur, y queda bastante, bastante bien. ¿Se puede igualar a otros modos retratos hechos en directo, por así decirlo, como el del Google Pixel? Pues no, pero queda muy bien. Es una opción para retocar esa fotografía y aplicar el modo retrato si no lo tenéis. Y ahora, una vez hecho esto, vienen los segundos más interesantes de esta aplicación, que es el apartado de Save. Lo vamos a dar ahí. El apartado de Guardar nos guarda la imagen, pero es que automáticamente, como estaréis viendo, se nos muestran etiquetas para poner en Instagram. Y esto me ha gustado mucho. Mediante Inteligencia Artificial detecta la escena y nos sugiere etiquetas para poder copiarlas y poder pegarlas en nuestro Instagram cuando publiquemos la imagen. Está muy, pero que muy bien, no siempre acierta del todo, hay algunas etiquetas que yo quitaría, pero por lo general, pues lo destaca, ¿vale? Lo haces bien y lo podemos poner en nuestras fotografías para conseguir más seguidores. Así que, como veis, una aplicación muy, pero que muy sencilla, una aplicación que funciona de lujo y una aplicación que nos mete el modo retrato en cualquier fotografía que tengamos en la galería. Así que, si tu móvil no tiene modo retrato, si lo hace mal, como ya sabemos que lo hacen muchos fabricantes, no hay ningún problema. Echáis la foto normal y luego con esta aplicación lo retocáis de un modo muy sencillo. Ya traje hace tiempo una solución similar al canal, pero esta es mucho mejor porque detecta muchísimo mejor el objeto, no lo confunde tanto y prácticamente el proceso es más rápido y queda mejor. Así que, si os ha gustado mucho este vídeo sobre AI Cat, podéis dejarme un fantástico like. Como siempre, en la descripción os dejo el enlace para descargar la aplicación y también os dejo las redes sociales. Y por supuesto os pido que os suscribáis porque no cuesta nada, activad la campanita y así cada vez seremos más. Podréis ver los vídeos y prometo traer buen contenido. Así que, un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta otra.